Música Música Cuenta los tiempos que me nacía Una semilla de amor creció Y que la gloria se formó un revuelo Por el Rey del Cielo nuestro rey Mi abuela, dolores, pasamos vencidos Y trajadores, mi primo Manuel Senta mi compadre, cantándole al niño Que la borrachera no se sabe Mi abuela, dolores, pasamos vencidos Y trajadores, mi primo Manuel Senta mi compadre, cantándole al niño Que la borrachera no se sabe Dice que al niño le gusta Que la canta Andalucía Que aquí estaremos cantando Y esta cama de escandía Ay, dale, ay, dale Que baile María, canté San José Ay, dale, ay, dale Que baile María, canté San José Ay, dale, ay, dale Que baile María, canté San José Ay, dale, ay, dale, ay, dale Que baile María, canté San José Ay, dale, ay, dale, ay, dale Que baile María, canté San José Mi abuela, dolores, pasamos vencidos Y trajadores, mi primo Manuel Senta mi compadre, cantándole al niño Que la borrachera no se sabe Dice que al niño le gusta Que la canta Andalucía Que aquí estaremos cantando Y esta cama de escandía Que baile María, cantándole al niño Que la borrachera no se sabe Dice que al niño le gusta Que la canta Andalucía Que aquí estaremos cantando Y esta cama de escandía Ay, dale, ay, dale Que baile María, canté San José Ay, dale, ay, dale Que baile María, canté San José Ay, dale, ay, dale Que baile María, canté San José Ay, dale, ay, dale Que baile María, canté San José Ay, dale, ay, dale Que baile María, canté San José Ay, dale, ay, dale Que baile María, canté San José Ay, dale, ay, dale Ay, dale, ay, dale Que baile María, canté San José ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!